El oasis costero es uno de los principales atractivos de Ica. Es así que en el marco del 57 aniversario de creación política del distrito de Subtanjaya, se busca promover el turismo con un tour de aventura por fin de año, a realizarse el próximo sábado 12 de diciembre. Nuestro equipo de prensa de IcaTV Noticias, como antesala a este evento, subió a uno de los tubulares para contemplar los majestuosos espacios desérticos. Un paseo por cierto muy agitado, pero con mucha adrenalina. La misma sensación que imaginamos que estar en una montaña rusa en Disney World. Es una alternativa que estamos promoviéndose el turismo en la luna de Subtanjaya, en la cual invitamos a todos porque tenemos otra alternativa a parte de Huacachina. Son unas rutas nuevas, las 50 primeras personas son gratis y aquellas personas que no alcancen los tickets libres, tenemos un precio adicional de 20 soles por persona. ¿Se va a brindar la seguridad, la garantía a las personas que aborden en los tubulares? Sí, le brindamos todas las garantías, más que todo tenemos buenos choferes, profesionales y en la cual tienen mucha práctica en las dunas. ¿Cuántas unidades vehiculares van a estar a la disposición del público? Ocho unidades, ocho unidades vamos a estar acá participando en este deporte de aventura en la cual tenemos las máquinas preparadas para brindar este servicio muy seguro. ¿Los niños también pueden participar? Sí, los niños pueden participar, bueno, hay unos niños que vienen con sus padres y desean, aunque nosotros queremos que vengan a partir de 10 años, pero si hay padres que quieren llevar a sus niños no hay problema. Pero este Tour de Aventura ofrece además práctica de deportes extremos, como zamborging, en sus enormes dunas, que se convierten en un gran tobogán de arena. Deporte que tampoco quisimos dejar de experimentar. Realmente una sensación inexplicable e inolvidable. Ahí está, eso es todo, tranquilita nomás, tranquila Greg, no hagas nada, tus piernas separadas. Buenas, como recorre la tabla. Tenemos muy bonitas dunas acá en Sutanhaia y esos, estamos dando a conocer a que participen, estamos obsequiando 50 viajes gratis a las primeras personas que vengan acá a la municipalidad el día sábado 12 de diciembre acá en nuestro distrito, ¿no? Y aparte que estamos dando también a conocer la feria gastronómica que se está realizando ese mismo día y Ruta del Pisco, ¿no? ¿Se va a brindar toda la seguridad del caso? Claro que sí, va a haber personas organizadas para poder dar el cuidado respectivo a las personas que participen, ¿no? ¿Qué deportes de aventura se va a practicar? Se va a practicar el tema de las tablas, ¿no? Que muchas personas conocen, al realizarse el tema de las dunas, de Sutanhaia, dunas vírgenes por si acaso, también de Sutanhaia que estamos promocionando este tema, ¿no? ¿Qué es lo que se busca realmente con este trabajo? Buscamos incentivar y dar a conocer que también Sutanhaia tiene ruta turística, también tenemos diferentes oportunidades, en otras oportunidades vamos a dar a conocer también las huacas que tenemos acá en Sutanhaia, ¿no? Las personas que desean participar, ¿ese mismo día pueden apersonarse o hay que inscribirse con anticipación? Claro, si gusta de antemano pueden ir ya inscribiéndose acá en la municipalidad de Sutanhaia, ¿no? Para invitarlos, ¿no? A que llenen su ficha, su numelario y algunos documentos que tengan que presentar. ¿Va a ser por único día, el 12 de diciembre? Sí, el 12 de diciembre se va a hacer por único día, ¿no? Incentivando previo del aniversario de la municipalidad de Sutanhaia, ¿no?